25 noches que ya no te veo Es difícil entenderlo Somos víctimas del tiempo Y imprimí las fotos del último viaje Tu perfume se quedó en el equipaje Y escuché tu canción Esa que te gustaba cada madrugada Quiero estar cerquita de tu boca Cuando todo acabe Y besarte sin que importe el tiempo Para el amor no es tarde Quiero verte y cantarte a los ojos Lo que estoy sintiendo Y es que tanto te extrañé Que siento que sin ti no puedo Es yo de menos levantarme Con tu risa en mi labio Pelear por no dormir No siempre al mismo horario Pasan los días y solo miro el calendario Y recuerdo que solo llevo 25 noches No sé si podré con la 26 Pero por ti estoy dispuesto a saltarme la ley Por cada edad que tú no estás Yo no voy a tratar, ok Siempre con tu canción puesta en modo replay Quiero estar cerquita de tu boca Cuando todo acabe Y besarte sin que importe el tiempo Para el amor no es tarde Quiero verte y cantarte a los ojos Lo que estoy sintiendo Y es que tanto te extrañé Que siento que sin ti no puedo Yo ya perdí la cuenta de qué día es No hay vueltas en mi cuarto sin saber qué hacer Y aunque tú no me creas ya cocino bien Y la literatura ahora me cae bien Me cambié de look Arreglé el sofá Me vi tutoriales Me puse a entrenar Mejor el inglés Y mil cosas más Pero de nada sirve si no estás aquí Quiero estar cerquita de tu boca Cuando todo acabe Y besarte sin que importe el tiempo Para el amor no es tarde Quiero verte y cantarte a los ojos Lo que estoy sintiendo Y es que tanto te extrañé Que siento que sin ti no puedo Veinticinco noches que ya no te veo